Bueno, vamos a seguir entonces con... ¿Solicitar qué? Solicitar viaje. Vamos a empezar con... Mejor dicho, vamos a seguir con... Just Cause 4, ¿vale? Ya me comentáis si se escucha bien, si todo va bien, todo perfecto. A ver, aquí hay una aeronave que queremos reventar. Matadlo a todo. Esa es la idea. A ver dónde están. Como el culo. Gracias, loco, por la info, tío. Sarting últimamente está... What the fuck? Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado, hermano? Madre mía. Vale, necesito coger... Necesito coger cosas. Casi es imposible, tío. Pero, tío, a ver, a ver. Es que, es que... Oh, shit, me acabo de comer esto. El concepto es erróneo, tío. El concepto es erróneo, tío. El concepto es erróneo. Eh... Ahora, ahora, ahora lo comento, tío. ¿Qué ha pasado? Hostia puta. Vale. Eh... Hay que sembrar el caos como sea. Vamos a ver. Vamos a... Uuuuuh. No, no. Madre mía, se está liando, tío. Necesito... Necesito coger munición y cosas. El problema es que no se trata de que la gente pase a ver el juego como tal. Se trata de que la gente pase a ver a la persona que lo está haciendo. Entonces yo entiendo que a lo mejor... Eh... Esto no me vale para nada. Esto no me vale para nada, hermano. Que entiendo, eh. Que lo entiendo perfectamente, pero... Vale. Este está muy bien, tío. A ver, otra cosa es que a la gente no le guste. Pero como juego, está muy, muy bien. Está bastante... Está bastante chulo, la verdad. Hombre, se tome, tío. Pues, tío, muy bien. Hoy, hoy un poquillo más tranquilo. Porque ayer, ayer fue lo más... Lo más... Ayer fue lo más chungo, tío, por decirlo de alguna manera. Eh... ¿Dónde tuve que salir corriendo? Entonces, bueno, hoy está la cosa, tío, un poquito mejor. Vale. Lo voy a liar para irse aquí. Vamos a ver si hay cosas que podemos hacer por aquí. Vale, aquí ya hay algo que podemos hacer. Vale, una escena, pero son como secundarias. Vamos a ver. Primarias necesitamos controlar la región. Vale, aquí controla la región aquí. No hay nada que coger. No hay nada tampoco. Bueno, vamos, vamos a hacer... Ay, 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 vale. Vamos a hacer esta, venga. Y ya está. Está muy tranquilo, tío. Está bastante bien, ya os digo. Ayer fue lo más... Ayer fue lo más odido. Ayer fue lo más odido porque... Fue el mal trago de tener que cortar... De tener que cortar rápido cuando ya la gente había hecho... Y tal, y me gusta. El hecho de... El hecho de que... Joder, ¿por qué va tan mal el coche, tío? Vale, es que el coche está sin ruedas y sin nada, tío. Me voy a mirar de coche. El hecho de que tengamos al final... No, tío, voy a dejar el puto coche. Me está rayando. El hecho de tener que... De tener que haber salido corriendo, tío... Porque... Porque... Porque eso, tío... Porque... Porque se le había reventado la rodilla. Se había caído, se le había liado una cuerda... Y se había reventado la rodilla. Entonces... El mal trago del copón... De llegar... De verlo ahí con la pierna reventada, tío... Pues un mal trago bastante feo, la verdad. Muy muy feo. Entonces... Entonces, bueno... En principio... En principio todo está bastante... Bastante estable. Esperando a... Mañana una operación. Y... Bueno... Todo está bastante bien, tío. Claro, tío. Es que al final... Yo entiendo que haya gente... Que a lo mejor, pues... Pues no quiera ver si esto es juego, tío. Pero... Que yo soy un tío que... Que al final... Eh... Bueno, Tony. Primero, gracias, tío, por preguntar. Gracias a todos los que estáis ahí... En la sombra, tío. Siempre preguntando. Eh... Interesándose. Y... He de agradecer, tío. El hecho de que... De que... Deis retweet, deis me gusta. De que... Estéis preguntando, tío. De que os intereséis un poco... Pues por... Al fin y al cabo casi... Mi bienestar. Porque el bienestar de mi familia... Al final es el mío, por supuesto. Entonces, tío. Es... He de agradecer. Que estéis ahí, por lo menos... Preguntando y tal, tío. Ya, tío. Pero... Al fin. De... Tío. ¿Nós? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, solucionado. Necesito entrar por ahí. Vale. Hemos entrado después en un gran sacrificio. Nos ha costado la vida. No, no. Está claro, tío, que al final un animal, muchas veces se quiere más. Muchísimas veces se quiere más a un animal, tío, que a una persona. Porque eso es mucho más... Genial. Son mucho más fieles. La verdad que son mucho más... Son mucho más agradecidos. Muchas veces... Bueno, mucho no. La mayoría de veces son más... Porque es una manera de decir, voy a desconectar, me lo voy a cargar todo, aquí no hay tu tía, llego, me lo cargo todo y hasta luego, maricarme. No hay piedad, ¿sabes? En plan, venga. Te lo cargas todo, te quedas a gusto, te desfogas y ya está, tío. Pues nada, tío, estamos aquí desconectando un poquillo de... de los problemas reales más allá de la vida que allí íbamos a hacer directillo y bueno, se puso mi suegro malete y no pudimos al final hacerla. Así que... Hoy sí, hoy sí hacemos aquí... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago, Julio? A ver qué hago. Un momento, porque me están reventando por todos lados. Vale, señor. ¿Usted muerto ya? ¿Quién más quiere fiesta? ¿Alguien quiere la fiesta que le va a dar esta? Vale, otro menos. Me está reventando por atrás. ¿Quién es? Hola. ¿Y tú qué tal? ¿Quién sido, tío? ¿No abres hoy? ¿Loco? ¿Qué hora es? ¿No abres o qué, tío? No, la verdad que... La verdad que... Bueno, tampoco... Tampoco tiene gran dificultad. No... No... No toma viento. Hasta luego, fenómeno. No tiene... No tiene... Es diferente, tío. Es diferente. Este... Este no es... Son juegos diferentes, tío. El Black Ops tiene... Tiene su rollo. Y a mí... A mí... Black Ops... Me gusta... Me gusta muchísimo. No os voy a mentir, vamos. Pero es diferente. Es un juego totalmente diferente. Vale. A ver, hermano. ¿Me dejas ya, loco? Me dejas ya, hermano. Que tengo que pilotar. No sé cómo carajos... O dónde tengo que pilotarlo. ¿Dónde piloto, tío? El puto vehículo este de mierda, hermano. ¿Dónde lo piloto, tío? Hola. ¿Dónde se pilota esto? ¿Qué? Atención. Pues eso. Tengo el buque de guerra. Ahora me queda abrir las puertas. Claro. Es que al final, cada juego tiene su público, tío. Y... Y este es un juego que no está nada mal. Que es muy... Que es muy entretenido. A ver si no me revientan. Es probable que me puedan hasta reventar. ¿Qué pasa mal? Lo sé. Nos vendrá genial tener uno de estos a nuestra disposición. Hostia. No te se tira y todo. ¿Hola? Desde allí podremos escanear el barco y subir los esquemas. Vale. ¿Cómo puedo disparar? R1. Vale. ¿A dónde voy? ¿Dónde tengo que ir, hermanos? Para allá. Vale. Hostia. Son minas para que no pueda salir. Qué buena. Realidad de febrero. Voy a pillar. En febrero salen cositas, ¿eh? En febrero salen muchas cosas, tío. ¿Qué tal, alguiencito? ¿No abres hoy, tío? No sé si... No, no, tío. No lo había leído, loco. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Todo bien? En la Bahía de Mantenimiento. No te muevas. Escaneando. Un hostil intenta descargarse esquemas de barcos de guerra. Hundir esa embarcación. Devuelve ahí esa embarcación. Tengo que ir para atrás. Si quiere ir para atrás, vamos para atrás. Si no quiere, no vamos. Es que son misiones. Joderísima, ¿eh? ¿Te parece que es una gilipollez? ¿Qué te ha pasado, tío? Cuéntame un poco, tío. Estaba súper perdido. No tenía ni idea, loco. ¿Pero todo bien aquí en sitio o qué, tío? A mí me está reventando la vida, tío. No, me va a reventar. Me va a reventar, sí o sí. Madre mía, qué destrozo. No voy a llegar, ¿eh? Mi estado súper jodido, hermano. Hombre, yo sentíos. Hello, bro. ¿Qué tal, tío? Aquí estamos peleándonos con la mano negra. Que ahora llegarán helicópteros chungos. Tiene toda la pinta porque nos ha costado un huevo empezar. Y en cuanto a lo de comparto un juego para reyes, tío. En base a lo que tú juegues, tío. O al tipo de juegos que te gusta a ti, Edu. Eso es así, tío. Tengo que estar muy pendiente, ¿vale? No, tío, no, no. Yo me encargo de ellos. ¿Cómo voy a pilotarme? Voy a ir, loco, a los inhibidores, ¿no? Claro que soy más rápido. Más rápido que vamos. Que hay muchísimo, tío. No tengo nada de munición ni nada, tío. No, no, estamos perdidos, tío. Necesito un momento, ¿vale? Ahora mismo, Leo, necesito munición. Que flipas. Vale, aquí arriba parece que hay algo. Vale, sí. Aquí no, vale. Necesitamos. Espero que el barco ahora, por arte de magia, tenga un poquito de más vida. Ahora no lo leo, tío. Es que... Es que el problema es que... A ver, ¿dónde están los inhibidores, tío? Uno menos, ¿no? Me va a reventar. Me va a reventar el... Me va a reventar el... Me va a reventar el... Es imposible. Es imposible que yo con lo que tengo de vida termine esta misión de manera favorable. Ya os lo voy garantizando y adelantando. Es decir, ya os digo que esta misión está más que fracasada. Sigo con lo mío. Probablemente quieras asegurarte de que no destruyan el barco antes de que consigas los esquemas. Esto está ya... Perdidísimo, tío. Me están reventando. Salvo un milagro. Salvo un milagro. Que no creo que exista ese milagro. Me va a reventar. Estaba reventadísimo. No es malo. Hay muchas empresas que están regalando. De hecho, regalaron el For Honor. Y bueno, Epic Game no necesita... Epic Game ahora mismo no necesita hacer ningún tipo de regalo. Es una gilipollez. La verdad. No sé... ¿Sabes? Ahora mismo, ahora mismo Epic Game precisamente. Hace... ¡Uh! ¿Hola? Eh... ¿Hola? Hace algunos años yo te hubiera dicho... Epic Game... Epic Game necesita... Me cago en tu nación. Es que no... Es que es imposible, tío. Es que no puedo. Salvo un milagro. Que llegamos. ¡Uf! Vale. Eh... Bien hecho. Podemos salirnos de aquí, ¿verdad? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Sí o sí. Porque esto... Porque esto ahora mismo no tiene... El enemigo ha interrumpido el ataque. Vamos a coger esta munición. Entonces, claro. Yo no entendía... Yo no entendía por qué ahora sin venir a cuentos regalaban el Conan. Y además un juego que la gente incluso todavía... Eh... Algunos que otros lo siguen jugando. Es que... Es que lo siguen jugando. No entiendo por qué... Por qué motivo... ¿Qué motivo tenían para regalarlo? Pero bueno. Si al final lo han querido regalar... Ojo. Pues estupendo. Como decían... Algunos de nosotros nos hacen un favor. Vamos a ver. Vale. Dos escuadrones recibidos. Eh... Podemos desbloquear ya esto. Que aquí hay una misión. Vamos a ir desbloqueando zonas. Tasa de producción. Venga. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Vale. Aquí hay uno y ahí hay dos también. Vamos a volar rápido hasta aquí. Pues me gustan todos realmente, tío. Porque es un juego que desde pequeño lo he jugado. Nunca... Siempre he jugado a bastante Resident Evil. Muchos de ellos me ponían nervioso. Porque... Yo soy de los que suelen jugar... Solían, mejor dicho. Solían jugar a los juegos en calidad... Bueno, en calidad no me refiero. En dificultad máxima. Entonces... Entonces al final solía ponerme nervioso. Y muchos de ellos los he dejado casi sin terminar. Por el cabreo. En plan... Joder, tío. Que no tengo munición. No tengo vida. No tengo nada. Estoy hablando de cuando tenía muy pocos años. Es decir, cuando tenía a lo mejor... 14, 15 años. Pero no sé qué es eso, tío. Yo creo que tengo... ¿El último cuál es? ¿El 6? El 6 lo tengo. El 6 lo tengo en PS4, tío. Y te puedes creer que no lo he jugado todavía. Que lo dejé pendiente. Lo dejé pendiente. Me cogió en una época en la que no pude jugar apenas a los videojuegos. Y no he jugado nada, tío. Nada. No lo he puesto siquiera, tío. No lo he puesto siquiera. Puerto Espada está bajo la protección del coronel Muñoz. Según nuestras fuentes, planea hacer saltar por los aires el puerto y tender una trampa al ejército del caos. Por encima de mi cadáver. Te aviso cuando llegué. Vale, por aquí hay misiones que están bloqueadas de todo. No lo sé. Eso creo que no, ¿eh? No creo que... Que Residen Evil 6 deje... Deje... No creo que Residen Evil 6 deje hacer eso, tío. No estoy seguro, ¿eh? No lo sé. No me echen mucha cuenta. Yo juraría que no, tío. Pero... Pero que ya os digo, no os preocupéis porque yo además... Yo juego con la gente... Porque a mí me gusta... Me gusta jugar con la gente. Es que si no... Me aburro, tío. Estoy en Puerto Espada. Para jugar solo, me aburro. Y si escaneará los registros de la mano negra para descubrir dónde se ubican las bombas. Cuando lo consiga, tendréis que daros prisa para arrojar las bombas. A ver dónde carajo vamos. ¿Qué intruso, tío? Si no me han podido ver todavía, hermano. Puta madre. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. ¿Pero qué, qué, qué? Control, hemos perdido la visión del hostil. Claro, si no me has visto todavía, animal. ¿Qué cojones? Recibido. Recuperado el objetivo. Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. No me han podido ver todavía, tío. Ábrete, anda. Pero vamos, aquí me puedes agregar. Intruso en la zona de operaciones. Mierda. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. Vale, ahora sí. Me encanta. Bueno, pues nada. Vamos a ir a lo delicadito, ¿no? Hay que ir a lo delicadito. Pues a lo delicadito se va. Sin problema. Venga, una granada. Vamos a ir tirando cositas para allá. Esto se soluciona. No sabemos por dónde narices. Vale, aquí a la derecha, tranquilamente. Ya te digo, en Steam soy el Sephiroth también. Agrégame y ahí estamos en la brecha. Estoy jugando a Steam. Estoy jugando, por ejemplo, ahora al Quaid Champion, ¿vale? Que lo regalaron hace poco. Y es un juego que también juego de vez en cuando offline. Y que, bueno, que me gustaría traer. ¿Qué hay que hacer? La consola esa. ¡Oh! ¡No! ¡Levántate, hermano! Vale, vamos a bajarnos. Vamos a calmar, ¿no? Vamos a calmar, ¿no? Vamos a hacer un poquito de descanso. Vale. Puester en la cabeza. ¡El maníaco ha muerto! Es que es una locura porque... Espero que no sea de la típica consola que tengo que estar ahí pegado. Bueno, sí, no pasa nada. Vale, sí pasa. A ver si lo hace rápido. Un tiro, un tiro. ¿What? ¿Qué cojones, loco? ¿Qué tengo ahora? Pues al agua va. ¡Arrójala al agua! Vale, llevamos dos. Este me gusta. Si, esta vez Yo creo que podemos ir sobrados Manda cojones Que mala suerte, loco Es que yo no sé, tío, por qué narices Han metido aquí Rápido, sí, yo creo que vamos sobrados Tiempo, eh Yo creo que vamos sobrados Hay vehículos de sobra, pero Vale, un momentito Venga, rápido Coméntate No, 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 hermano Tranquilo A ver, hermano, bájate de ahí Porque la estamos liando Muchísimo Y no es plan de, al final, cagarla Como la estamos cagando Vamos a intentar acercarnos a Vale, 6 de 10 Yo creo que sí, tío Yo creo que, yo creo que sí, hombre Vale A ver, yo creo que sí Vamos para allá Es el que hace 8 Lo que pasa es que nos podemos meter en un fregato guapo Ahora, es que parece que con el respawn Han cambiado Han cambiado algunos vehículos de sitio Pero bueno, ahora ya Cogemos este Bonito coche Un minuto y uno Un minuto y uno Está ya más que hecho Y me ha sido una moto Que esto me pongo el casco Y verá ahora que le damos en un momento, hermano ¡Hija! Vale, listo ¿Qué hacemos ahora? Han hecho como el respawn Y el respawn parece que ha cambiado un poco Vamos a ver dónde hay Vamos a Vamos a ponernos de munición un poquito bien Vale, por Lo mismo, necesitamos ahora Un poquito de munición Fusil no Vamos para allá Hay zonas ahí que podemos reventar Todavía para subir Bueno, no menos Vale Hay que reventarlo todo Porque nos da nivel de KO, ¿vale? Y el nivel de KO Es importante para Para la propia evolución del juego Vaya bocaso he pegado, hermano Es que era como Como en un respawn Cuando hemos aparecido en un respawn De nuevo Es como si hubiera salido Las ubicaciones diferentes Que al fin y al cabo Nos da un poco igual Porque ha venido perfecto, ¿verdad? No, tío No te preocupes, loco Lo primero es lo primero Lo primero es lo primero Edu, tío Claro, tío Nada, tío Me siento mucho Muchas veces Es lo mejor que puede pasar, tío De verdad Lo siento mucho Y bueno Por lo menos Como tú dices Ya Ya he descansado, tío Mucho ánimo Y un abrazo, Edu, tío Después ya Tengo que hablar a tanta gente Por privado Que ya al final Se me va a olvidar A toda la gente Que le tengo que hablar Por privado, tío A ver ¿Qué cojones hacemos ahora? Aquí y aquí Vamos a hacer este Que lo tenemos parece que más cerca Vamos a tirarnos por aquí Vale, tío Un abrazo, de verdad Todo el mundo Estamos todos ahí con problemas El mundo fuera de Twitch Que es una mierda Como un castillo Creo que sí, tío Creo que sí Me lo pillaré al final Tengo muchos juegos ahí en la lista El que tengo ahora más reciente Vale, terminar este Y el que tengo más reciente Es el El, te lo diré El Kingdom Hearts 3 Que eso fue una de las agas Que a mí me marcó Y ese lo tenemos ahí Sí o sí Ahora el 22 19 No sé No me acuerdo exactamente La fecha Vamos a coger esta misión A ver si soy capaz de Ahora sí Lo siento Ve a por tu pasajero, Rico ¿Dónde voy? Vale Estas misiones Estas misiones son importantes Porque nos dan Porque nos dan Nos dan, digamos Más puntos para Para poder luchar Estrella el vehículo What the fuck Ahora destruye ese vehículo Pero tiene que parecer Un accidente No pueden saber Lo que sabemos ¿Sabes? Voy a reunirme Con un miembro Me importa Este le da el vehículo Espero que me cuente Vale Me ha contado Me he ocupado Del pasajero Muy bien, Rico No planeaba nada bueno Vale Perfecto Muy bien Ahora teníamos Una misión por aquí cerca Pero se nos ha ido De las manos Que es esta Vale Un momento, señor Necesito su coche Necesito su coche, señor Allá vamos Vale No nos hemos podido reponer No nos hemos podido reponer De De munición Pero ahora cuando entremos allí A lo destroyer Pues nos hacemos con Nos hacemos con Con munición Y listo Hoy un coche sin nitro No creo que estemos muy lejos Ya te digo Bluth Tengo muchos ahí en mente Tengo muchas cosas que le quiero dar El problema es que no tengo tanto tiempo Como me gustaría Entonces tengo que hacer un poquito También de selección de juegos Igual que ahora Igual que ahora por ejemplo Tengo pendiente El mutant Que creo que le pegaré Esta navidad El mutant Y el cero Te quita del medio hermano Y tengo ahí muchas cositas Sí, pero muy poco tío Muy poco Porque es un juego Que nunca me ha terminado Que no No lo veía que estaba como Muy conseguido al final Tenía como muchos fallos Era ahí una Una beta Pre-alfa Igual que el paladín El paladín por ejemplo Lo dejé de jugar Porque es un juego Que ha salido ya De manera definitiva Pero Se han llevado mil años en beta Y no han mejorado nada No han mejorado nada Igual que el battle Battle royale Que ellos lo llamaban De otra manera Yo tenía un nombre Para su battle royale Battle 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 No me acuerdo Como se llama Y dejé de jugarlo Por lo mismo Es un juego Que se estaban copiando Mutuamente con overwatch Y al final También dejé de jugarlo Por el hecho de que Creo que no están haciendo Las cosas muy bien No terminan de hacer las cosas Bastante Real royal Perdón Así que Para mi al final Han dejado de De hacer cosillas Todo lo bien Que creo que deberían De haber hecho Y lo tengo que comprar Y todo Lo compré Vamos Para que los 20 papazos Para tener todos los personajes Tal y cual En fin Que a mi me gusta Me gusta Colaborar con juegos Que están Que están saliendo Me gustan Colaborar con Con juegos Que están saliendo Con juegos Que creo que Están haciendo Las cosas bien Y yo no tengo Problemas De soltar 15 o 20 Pavos Eh What the fuck 15 o 20 Pavos Para un juego Que Que esté en pre Alpha Y probarlo Y tal Y traerlo en directo Para que la gente Pueda verlo Igual que yo Pero al final Si no terminando Hacer las cosas bien Pues yo Eh Uno se cansa Al final Con radares grandes Y misiles grandes No podemos permitir Que tengan de esos Uno de los mejores Tipos de Easy Se ha colado en la base Y está esperando A que te pongas En contacto con él Creo que te va a caer Bien el tipo Rico Le van las emociones Fuertes Buah Alejandro Estoy en el ojo De la jungla ¿Está listo tu hacker? Le estoy dando conexión Estás dentro Alejandro 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 Eso tiene que caerse Eso tiene que caerse En manos Necesitamos poner Los misiles En posición de lanzamiento Y dispararlos Vale, perfecto Una vez me haya cargado El sistema Y los misiles Estén en el aire Los lanzamisiles Serán inútiles ¿Dónde me necesitas? ¿Dónde me he terminado el puro? Sí Hay dos generadores Que suministran energía A los cierres De cada lanzamiento Hay que eliminarlos Sí, sí De hecho De hecho Ahora sí está ya Digamos Ahora Ahora ya sí está Destruido los generadores Que bloquean Ahora ya sí están De manera definitiva Es decir El juego ya está Terminado Entre comillas Buf No sé yo La verdad No sé No termino de verlo De verlo bien No te voy a mentir A ver Esto se tiene que quitar Qué coño pasa Está loco Pues no quiere No quiere quitarse ¿No? No Parece que no quiere Así que vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a A ver Qué cojones pasa Tío Me vale No, no Soy capaz de No soy capaz de De quitarle el generador No sé qué pasa Sí señor Viva Franco Hostia Dígame Ritmo Cada uno Cada uno Tira para lo suyo Hermano Arriba España ¿Qué tal ritmo tío? Ahí me pasa lo mismo Con los canales Yo que lo haré Como es Valve Mejor de todo Pero yo también Voy a poner Y ya Voy a poner Voy a poner Y ya Buah tío Valve también Para mí hubo un tiempo Que hizo las cosas Muy muy bien Yo todavía sigo Confiando en Valve Porque es una de mis Empresas Igual que Square Eni Es una de mis Empresas Digamos Predirección Muchas gracias Ritmo Tío Me alegra Loco Aquí estamos Para gustar ¿Eso es? Aquí estamos Para gustar A la gente O para Por lo menos Que la gente Se divierta O lo pase bien Tío Está rayando Esto Porque Realmente Vamos a destruir Yo estoy de camino Ganamos algo Tío Ya te va hermano Venga Nos vemos Crack Gracias por pasarte El problema es Que aquí Ya lo sé Son gente Que han venido Han venido Han venido A la plataforma Por Rubius Que vienen Que quieren Nada Tranquilo Ya tú sabes Que a mí me gusta A mí me gusta Primero Dar Dar lo mío Y luego Si hace falta Ahora joder Dos horas más tarde Dos horas más tarde Hermanos Tú sabes Tú sabes Que a mí me gusta A mí me gusta Primero Ahora sí Primero Dar mi elección vital No, no Tranquilo Ya yo te Ya yo Ya yo aviso Si son gente Que no Son gente Que no No lo vete Da igual tío Da igual Da igual A mí me gusta Que esa clase De personas Al final Aprendan Aprendan un poco De su estupidez humana Tío Ya A ver El problema es tío Que es que Por esta zona Por esta zona No se encuentra No se encuentra tío El otro Bloque tío Ah Hola Millajanes Loader Tenemos que hablar Usted y yo Tenemos que hablar Después de De su famosa De su famosa Acción Con De su famosa Acción Con De su famosa Acción Con el señor Peroniax Tenemos que hablar Por privado A ver si te escribo Y Tenemos una Charleta Usted Y yo Está arriba Tiene que estar arriba Hija puta Pero el problema Es Donde está El problema Es Donde está Ubicado Eso Que tal Como va la cosa Millajanes Está hablando Un ratillo Con Con Esa Rafael Pues si Me gusta mucho La plataforma Y Y quiero What the fuck Y quiero traer algo De plataforma Al canal Tengo Pero Pero Estoy esperando Que no sé Si traer Uno Que va a salir Ahora De cojones ¿Dónde está Loco Eso Tío Espera 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 Porque no te No te he leído Tío Es hora De reventar Cosas ¿Y a quién Ven ahora Cojones? Si yo soy aquí Hostia Yo soy aquí El que menos Tiene derecho A ignorar Tío Ya era Perfecto Si 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 Está claro Zarting Hacía también Hacía también Eso Tío Hey Sincroni Aloha Hello Tío Zarting También Hacía eso Tío Miraba el perfil Y si el perfil Estaba creado De hace De hace Tres días Y tal Pues está claro Que no Está claro Que si el perfil Estaba creado De hace Una mierda De tiempo Entonces Que es el típico El típico Troll ¿Sabe? Entonces Entonces Si es verdad Que bueno Si hay 10 personas También hay que ver Pues el tiempo Que lleva El tiempo Que lleva En la La plataforma Como tal Pero si Se da Todas Las Se da Todas Las Características Para que sea El típico El típico Niño Rata Me cago Mi vida Loco ¿Dónde está eso? Hombre Dos horas Para encontrar Tres mierdas Tío ¿Dónde cojones Está Tío? A ver Si hay que ir Al fin del mundo Para encontrar Dos mierdas Pues eso Mirar el perfil De la persona Ver cuánta gente Sigue Ver qué tiempo Lleva en Twitch Un poco Trabajo de investigación Que no te habrás enterado Pero ha llegado Ha llegado un hippie Ahora Hace un minuto A Bueno A dar un poquito Un poquito de troleo Venga tío ¿Hoy no vas a Ignacio Edu o qué? Pues Nada Laura está un poquillo Preocupada Está un poquillo Preocupada por el padre Y tal Pero Pero bueno Al final Al final No es tampoco A menos tampoco Es una Es una operación Como tal Y bueno Y siempre que sea Una operación Pues la verdad Que es preocupante Pero Pero bueno Es una operación Que se hacen Mil operaciones Como esa En un día Y por lo tanto No estamos No estamos muy preocupados ¿Vale? Porque fue el primer susto De repente Eh Que de repente Joder Pues estar en directo Que ella me llame El padre Seguir corriendo Entonces bueno Es desagradable Como se ha desenvuelto Todo Pero bueno Todo Todo está Relativamente bien La verdad No No Está todo Bastante controlado Bastante bien Está todo muy bien Muchas gracias A los que os preocupáis Preguntáis y tal Y de verdad Se agradece mucho El apoyo Porque ya digo Me da coraje Que yo diga Que voy a abrir Directo Claro Tiene el follow En el rubius Claro Si han venido Han venido mucha gente Que ahora Que ahora Que ahora se aburre Y vienen aquí A dar por culo Básicamente eso Se escucha bien No se escucha demasiado Harto El Vale Vale Ahí hay uno Hoy muchísima gente Va a tener El follow Puesto A A ver Que parece Vale Falta uno más A ver si lo encontramos Vale Aquí arriba Pero aquí arriba No va a estar Esta estará por aquí Abajo ¿No? A ver Por allí ¿Qué tal tío? Sincroni loco Perdóname tío Estoy aquí Leyéndote 14 14 cosas Pero como estoy Ahora mismo Metido en un sitio En el que es imposible Pararme un minuto Vale Ahora mismo Pues mi suegro El hombre poco a poco Poco a poco Ahí va Ahí va tirando Es Es complicado Porque bueno Es un hombre Bastante activo Que anda mucho Y tal Y está preocupado Por eso Y no deja de ser Una operación Aunque sea Aunque sea Aunque sea Epidural Como le van a poner Ahí está Como le van a poner La epidural Y no es Digamos Una Vale Vamos a coger Ahí munición ¿Dónde estaba? No tengo que ir Lleva un vehículo Al garaje What the fuck Que vehículo Hermano Vamos a casmarnos Vamos a meternos Aquí un momentito Vamos a reponernos Vale Lleva un vehículo Al garaje ¿Tengo que meterlo Ahí dentro? ¿O tengo que hacer Hermano? ¿Qué epidural no duele? Vale Pues ya Si no No es por el hecho De la epidural Si si No es por el hecho No es por el hecho De la epidural Es por el hecho De bueno No deja de ser Un hombre Que tiene Que tiene De cierta edad Que al final Es un quirófano Entonces No es porque La cosa vaya a salir Mejor o peor Sino porque No deja de ser Un No Lleva un vehículo Al garaje Vale Entonces En marcha Que algo Julio Vale Necesitamos llegar Hasta una consola Que está al otro lado De la base Y para ello Tenemos que cruzar Un barranco He estudiado Los planos del lugar Y si alcanzamos La parte superior De uno de los lanzamisiles Lo suficientemente rápido Sería una forma divertida De saltar el barranco ¿Verdad? A ver Vamos a cambiarnos Alejandro Voy por el puñito Para atrás ¿Vale? Porque no me fío Ni un pelo Vamos No me fío Ni un pelo Vamos a pegar ahora El salto de la hostia Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Toma Frena Frena Efectivamente Son como especies Si, si, si No, no Es coña Son como especies Tío Venga tío Dale caña Ahí al gimnasio No te No te metas mucha caña Que luego te lastima Hermano Despacito Duma ¿Dónde está la consola Tío? ¿Dónde está la puta consola? Eh, ¿dónde está la consola? Tío Cojones No sé ahora mismo Ahí ¿Quién quiere una sub? Carajo Que Joaquinito Tío ¿Qué estás haciendo? Crack Que Joaquinito Se va a tirar el detalle Y va a tirar una Va a regalar una sub Hostia, ¿se ha quedado bugueado? ¿Hola? Está generoso Venga ¿Quién quiere una...? Ah, Edu Edu es un tío que se lo merece Edu más Se merece una sub Carajo A ver ¿Qué coño hago, tío? Hermano Mira, mira Mi Twitter está dorado Tío ¿Más quiere, loco? Eh, yo Eh, me está tocando la moral ¿Dónde cojones hay que ir, tío? Eh, yo vuelvo al vehículo Pero me está rayando Porque por más que llegue al vehículo Se buguea esto aquí, tío Se buguea, hermano ¿Qué tal, conejo, tío? Tío, bastante bien Ahora mismo estamos súper rayados Porque Se ha quedado hasta aquí Como bugueado Ahora parece que sí, ¿no? Se ve que era ahí Eso como en un bucle chungo Y no nos indicaba El camino perfecto, tío Pues estamos a punto Estamos a punto De llegar a los 20 sub Que está muy, muy bien La verdad A ver, hermano Hermano Como aquel que dice ¿Sabes? Vale, todo lo que podamos reventar Bueno, es Ahí viene Listo Llegaré hasta la siguiente consola A pie Cubridme Y el problema es Vale, el problema es ¿Dónde está el colega? No veo al puto hacker, tío Aquí está Vámonos Venga, hermano Corre A mí no me cae mal Pero sí es verdad Sí es verdad Que últimamente 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 se le va un poco de las manos Con el tema Vaper Incluso en Twitch Que no se puede hacer Se ponen con el Vaper Aquí a Se pone a vapear en directo Que no se puede hacer Pero como es Él Pues todo vale Necesito munición Que no tengo munición, tío Ahora mismo Ahora mismo así No, no No puede hacer nada No se puede ya Fumar en directo, tío No se puede Buf Vale, llevo un vehículo A la que venga Vámonos, crack He reventado Todos los vehículos Ah, sí He reventado Todos los vehículos Este mismo le vale, ¿no? Dime que está operativo Va a ser que no está operativo Necesito un puto vehículo, hermano ¿Dónde hay un vehículo, tío? ¿Dónde hay un vehículo, hermano? Necesito un vehículo Me van a reventar Porque no encuentro Ahora un vehículo Como soy gilipollas He reventado todos los coches Joder, tío Seré tarugo He reventado todos los coches Ahora no tengo coches No puedo llevar a los hippies Eh, no, tío Lo tengo en Play 4 Así que Si cuando me lo pase Lo quieres Eh Pues te lo presto Para que le eches un vistazo Tiene 20 horitas Loco No tiene No tiene más Yoquinito, tío Tiene 20 horitas Así que Si quiere Sí Necesito un vehículo, tío ¿Dónde hay un vehículo? Venga, tío Conejo Que vaya bien, loco Un abrazo, tío Móntate, hermano ¿Te montas? Que te van a reventar Tonto Que te montes Joder, tío Hay que volver por el barranco Vamos a sobrevolar La lanzadera otra vez ¿Verdad? No veo ¿Por qué no? Bueno, disfruten Del vuelo Sí, sí, sí En marcha Madre mía, madre mía, madre mía Pau Hola, compañeros Una norma de Twitch Que no diga que no puede fumar ¿Seguro? Ah, sí Pues yo no estaba seguro Tío, no estaba No, no, no No tenía ni idea Pero dudo Dudo que precisamente Él tenga un canal de más 18 Aunque lo tenga clasificado Como tal Bueno Ya te digo que Que complicado Joder Joder, tío Puta locura, hermano Venga, uno menos Otra cosa menos Poco a poco Eh, pero Me pillé ahí el Corsair Pero me pillé No me acuerdo exactamente Eh, cuál era El modelo de los Corsair, tío No lo recuerdo ahora mismo Pero no es No es uno de los últimos, eh Porque no Porque no me iba bien Para mi mano, tío Para mi manera de jugar Casime Recuerdos aéreos Una puta Volgon태 a el dronito Que va Estamos reventados vale que ya tenemos el hackeo ahora mismo te lo enseño dejame termino con esta misión y ahora te lo enseño vaya mierda de arma de verdad mano negra para allá eso está más que reventado pero no quiere no quiere morirse vale una cosa menos vale vamos a coger ya esto porque parece que la cosa se pone tan fea ya tengo los códigos de autorización lanzando misiles no puedo tío esto es una mierda vale ese pavo se va a ir solo ya excelente trabajo eh gracias por los paseos a puta vale esto vale esto vale esto por aquí vale pasa por los anillos no no quiero no quiero esto vale esto ya está listo vamos a se puede ampliar ya tengo uno no no tengo ninguno todavía vale tengo que desencriptar el último que es este y nos vamos a ir de aquí para allá te digo vale pues todo el mundo lo que no yo sé entonces tío por qué todo el mundo quita la can cuando va a fumar lo que no entiendo en cuanto a twitch por ejemplo aterrizo y te enseño un sueño hay el señor drazor en las sombras drazor puta gracias por dejármelo cabrón uno de los lacayos de espinos está moviendo una reliquia falsa en un vehículo cercano podrías destruirla claro que sí hombre vamos para allá julio y ¿Qué cojones? A ver, necesito. No sé qué quieren o qué esperan, loco. A ver si me da un poco de cuartel. Necesito cambiar, voy a cambiar ya. Eh, hijoputa, no se te ocurran, eh. Está pendiente del coche, me arraigo. Necesito un coche rápido. Venga, necesito el coche. Este no tiene nido, pero bueno. No hombre, estaba, porque estoy enseñándote cosas, estoy pensando cosas y tal. Por eso estoy blankeando un poquito. Lo que te he dicho, si lo quieres probar cuando yo lo termine, que no voy a ir a por el platino. Me pegas al toque y quedamos y te lo acerco para que le eches un vistazo. Aterrizaje cerca de ahí. Déjate caer cuando estés listo. Ese marcador, bueno, más de 180 claro. Ese marcador, bueno, más de 180 claro. Tengo que reventar más cosas, eh. Porque tengo ahora mismo solo un nivel de K5 y el nivel de K5 no nos vale para nada. Tengo que reventar más cosas, tío. Lo mismo, esta es una de las misiones, una de las misiones ya principales, últimas. Tengo que reventar más cosas dentro de este tipo de estas características. Vale, va a venir para allá. Animalito que bonito Vámonos No puedo caerme, ¿vale? Aquí no se puede caer ahora uno Que la anterior vez caímos Y nos llevamos dos horas en el agua, ¿sabe? Ya que estamos aquí Isla amarilla No sabemos qué hay No tenemos ni idea de qué hay por aquí No creo que sea ninguna sede Vale, ahí estamos ya Abrimos el hangar Nos metemos dentro Tendremos que ir a algún sitio Triángulo Aquí hay municiones Voy a reponerme ¿Qué te parece? Ese es un lanzacohete Que me gusta mucho más el lanzacohete El dirigente no le gusta nada Un francotirador Pero bueno Venga, hola Suba al avión Suba al avión Donde no sepamos ahora ¿Quieres que te informe De las medidas de emergencia Antes de despegar? No Me lo imaginaba Despegamos Bajada de frame ¿Es cosa mía? No, no, no Creo que es un movimiento de cámara Que se ve raro Pero no hay bajada de frame Vale O si Lo mismo si hay como Una pequeña bajadida De frame El adito guapa Importante Vale ¿Qué hago? ¿Lo aterrizo? No identificada Está adentrándose En espacio aéreo restringido Desvíese de inmediato Yo me encargo Segundo ¿Aterrizo? Yo lo voy a aterrizar ¿Aterrizar en la pista principal de AGB? Recibido 773 Permiso autorizado para aterrizar en AGB Bien hecho Te dije que era buena Hemos quedado en vernos en el hangar 6 Aterriza discretamente Sí Sí Lo que tú digas Bueno Hemos aterrizado como si fuéramos un piloto Un piloto Ali Hangar 6 Aquí es Le estiraré las piernas ¿Dónde está? Vamos a ver Vamos a hacer una cosita Vamos a ir eliminando todo esto Que nos hace falta caos Vale, perfecto ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué tienes para brotas? ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, falta uno, no hay problema, espero que no me reviente eso, vale, entrar ahora, pero ese no hay problema, ¿por qué? ¿por qué de los básicos? Vale, ha encontrado al colega muerto aquí, ¿no? Un colega muerto, vale, pues vámonos para allá, ¿te vienes tú conmigo? O voy sola, trae un vehículo, trae un vehículo tipo coche, vale, allá vamos. Móntate rápido, que nos cogen. ¿Y ahora cuál es el plan? Poco a poco rico, un plan consiste en una lista de cosas que salen mal, ¿no? Un plan, una cosa, una lista de cosas que salen mal, ¿hola? Déjame pensar. ¿Alguna idea? Poder, madre mía. Puede, sí, si reiniciamos los sistemas de control del tráfico aéreo aún debería poder introducir el malware. Vale, quiere hackear todo esto. ¿Así de fácil? Rico, vas a tener que mover el culo para poner en funcionamiento los programas en todas las consolas. Recibido. He subido las cosas al gancho de Rico. Gracias, Isi. Vale, ve hacia las pasarelas de acceso vacías e introduce el código de Isi en las consolas. Vea, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Sí, señora. Te estoy marcando los objetivos, Rico. Intruso en la zona de operaciones. Espero que no vaya por tiempo, la verdad. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. Vale, va a haber que activarla. Lo sabía, tío. Bien, pero vas a tener que utilizar todas las consolas para que funcione. Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. Pasamos de ellos. Nos piramos. Sí, yo creo que llegamos de sobra, ¿eh? Vale, otra. Sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, re-encedra un poco. Y a la última es fácil. A lo de Stroyer. Y listo. Nos han sobrado... 45 minutos. Ah, no, que me falta una más. What the fuck? ¿Por qué, loco? Sí, sí, llegamos, sí, llegamos. Sí, llegamos. Ya está. Vale. La mano negra va hacia la torre para asegurarla. Regresa con mira. Oweado. Ahora sí. ¿Cómo vas? Me llevará unos minutos más. Tú, cúbreme. Control. Tenemos un intruso en la zona. Recibido. Intruso en la zona. Y ataque en todas las unidades. A ver, vamos a coger esto. Sí. Ya casi está Ya casi está, pero no queda nada, ¿sabes? Ya casi está, pero no queda nada, ¿sabes? Ya casi está, pero no queda nada, ¿sabes? No tengo tan suficiente arma como para poder... Porque es de piedra el pavo ese, a tomar por culo, venga a tu casa, crack. Venga, por aquí mismo, vámonos. A ver si viene y nos vamos ya corriendo. ¿A dónde vamos? ¡No! Wanda, 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 fuck. La liamos, eh. ¡Oh, shit! ¡Controla el enemigo cuando sea un vehículo terrestre! Madre mía, tío. Somos capaces de volcar un avión, pero luego cogemos un mínimo bache y volcamos nosotros, ¿vale? Esto es así. Adelante vamos a intentar extirar a la gente con el nitro. No, 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 no vuelques, tío. Ahí. Vamos para arriba de nuevo. Lo que hemos hecho ahí al bandido, lo que hemos hecho ahí al cafre. Vale, perfecto. Dos mil de caos. ¿Qué? Vale, parece que me hago bien, pero cuando vamos en el otro sentido, era como si nos marcara otra ubicación. No sé por qué, si me cargo yo al de la moto, es como si fuera la última misión. No creo yo que sea la última misión. Supuestamente delictorio, ¿verdad? Bueno, espero que no, la verdad. Pues si no. Demasiado corto, demasiado breve. Parece que sí, la que se está liando. Es que ahora tiene que aparecer a lo mejor una misión. No, tío, no. Ponte derecho, ponte derecho. No, no, vamos a seguir ardiendo, eh. Ya. Nos van a reventar. Tenemos que coger este coche mismo. Chiquillas, chupeta el coche. Vale, cambiamos de coche, no pasa nada y nos vamos a otro sitio con la fiesta. Lo que pasa es que el coche esté demasiado lento, la verdad. Vaya con el porchecito eso, el Veyron. Vale, parece, según las flechas parece que no queda mucho, el motor está reventado. Ahora, en cuanto podamos, cambiamos de coche también. Se aproxima un avión enemigo, Rico. Aquí vienen. A ver donde narices hay un vehículo. Necesito. Vale, esto no me deja conducirlo porque hay un hippie arriba. Pero... Vámonos. Vámonos, guapa. Hay que irse. Ya. Joder, madre mía. Anda que no vea la... No vea. Vale. Sí, parece que ya sí estamos supuestamente cerca. No, 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 no. No estamos tan cerca, no. ¿Ahí? Me lo llevo puesto ahí delante. Ya hemos llegado. Para aquí. Vale. Eh... Lleva mira punto de tracción. Ya lo hemos llevado. Adiós. Vale. Pero, loco, que me lleva por medio, animal. Ay, esto no ha salido como lo planeamos, ¿verdad? Como siempre, pero lo logramos. Gracias, Rico. Hablamos. Vale. Y ahora, ¿qué hago? Vale. Tiene que haber... Tiene que haber ahora... Tiene que haber más cosas, eh. No es normal que ya... Voy a cargarme las motos. Vamos a ver si hubiera alguna misión nueva. No. 14 de... 31. Vale. Hay que ir descubriendo diferentes zonas. Vamos a hacer este ataque. Esa escena, a ver si somos capaces de hacerla para ir desbloqueando cosas. Vamos. 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 Vamos a hacer otra nueva misión, digamos, de las... Los principales, ¿vale? De escenas de... Sangrantes. Produce el coche de escena de acción, vale. ¿Qué coches? ¿Qué coches? Eh, rico, nos ha surgido un contratiempo. La mano negra nos ha incautado el cochecito desde hace riesgo. Dicen que se lo llevan como prueba. No será un problema, ¿no? Eh... No. Hay una niñita enferma en algún punto de la selva tropical. Nuestro héroe, Rico Rodríguez, ha encontrado una flor que solo florece al alba y que podría curar su enfermedad, pero... ¿Eso sale en tu película sobre mi persona? No. Ya, ya lo sé. Es una copi, pero nos concederá un viaje desgarrador a través de las dentosas carreteras de la selva tropical. Ah... Control. Tenemos un intruso en la zona... Contacto enemigo recibido. Juego discreción. Vale, una marca. Supuestamente... Está la segunda marca. Yo creo que vamos... Vamos ahora mismo... Bastante bien. Lo malo es que este vehículo, como tal, no tiene nitro. Pero no creo que... No creo que sea necesario, eh. Cuidado. No creo, la verdad. No creo... No creo que sea necesario... Nada raro. Si, es todo bastante direccional. Oh, shit. Vamos. Si, si llegamos. Por ahora... A ese por lo menos si llegamos. Es que... Se ponen mal las señales. Las marcas se ponen... No. 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 Nada. Nada de apremio. Aquí vamos a tiro 8. Aquí vamos a tiro 8. Vale. Pero yo conduzco Garland. Está bien. Pero cuando termines tengo que darte mi discurso de diva. Ahí. Bueno. No... 5, este es el sexto. Vale. Han metido un... Un E4P con un Far Cry, con una mezcla aquí toda guapa, la pena es que no haya Nitro. ¡Oh, oh, oh! ¡No, hombre, no! Que voy bien de tiempo, no me hagáis el cafre, tío. Vale. Ahora saltaremos, ¿no? Vale, nos hemos metido por ahí en medio. Merchandising. Merchandising. Que grande joder. Vale, a ver si se hubiera desbloqueado algo. Vamos a ver si tenemos algo nuevo desbloqueado. Parece que sí, ¿no? Vale, pues saltando. Vamos a ver si vamos a ir, vamos a ir directamente. Lo tenemos cerca, así que lo hacemos ya directamente. ¡Hombre, jeje, burguita! Me tienes abandonado hoy, cabrón. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la tarde, loco? Mañana espero que tengas instalado ya el... El over, ¿eh? No te lo digo yo. Así que... ¿Cómo va el internet, tío? ¿Dada la solución a las problemillas o qué? ¡Yu, yu! Madre mía, qué manera de... de llegar a un sitio. Tío, esto es una entrada triunfal. Me están esperando desde ahí... Vamos a ver los putos interruptores estos. Intrusos en la zona de operaciones. Recibido un intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Vale, aquí hay uno. Son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. ¡Helicópteros de la mano negra! ¡Helicópteros de la mano negra! ¿Me matan? Vale, no. A ver dónde narices... Me dirijo hacia el área de operaciones. Estamos bien por aquí cerca. Lo que pasa es que aquí hay... Esto es una locurísima entrar ya aquí. Esto ya es una locuraza entrar aquí, tío. Vale. Es una locuraza entrar ahí, tío, ya. A ver cómo lo hacemos, tío. Vale, he activado uno. Pero... Una locura, tío. Intruso en la zona de operaciones. Hay mucha... mucha matraca... mucha matraca ya por ahí, eh. Hay mucha matraca por aquí. Estarmin. ¡Eh! Estarmin. Me tienes abandonado. No me quieres hoy. Estarmin hoy no me quiere. ¿Qué tal, Estarmin? ¿Cómo ha ido esta mañana eso? Eso ahí. Vamos a ver qué narices tenemos por aquí. Esto servirá. Vale. Fusil de asalto. Sí. Esto está bien. Nada. Ahora nos vamos otra vez. Ahora nos vamos otra vez. Pero vamos, no te preocupes. Ya hablamos. Vete corriendo. Y ya hablamos. A ver si mañana me puedo pasar. Bueno, mañana tampoco me podré pasar. Porque mañana es cuando lo esperan. Eh. Mañana lo mismo no me da tiempo ni a dejarte el ojo por la mañana. Así que... Así que, bueno. Ya te... Ya hablaremos y tal. A ver qué tal te va. Te digo no te preocupes. Vale. Y muchísimas gracias por pasarte. Por preguntar. Por interesarte un poquillo y eso. Joder tío. Esto está chunguísimo. Hermano. Adiós. Vale, vale. Vale. Eso se lo dirá. Eso luego se lo dice a todos. Se lo dice a Voltio. Se lo dice a todos. No me... No me mientas, eh. Eso luego se lo dice a todos y... Me rompes el corazón. Eso luego me rompes el corazón mintiéndome. Eso está muy feo. A ver dónde... A ver, hermano. Que esto... Vamos a calmarnos. Ahí voló. No tienes ninguna posibilidad, hermano. A ver, tío. A ver, tío. ¿Dónde, carajo? Hay otra, tío. Tiene que haber otra en algún sitio. Vale, hay una ahí. Y hay otro en algún lugar. Ahí abajo. Ahí sí. Vale. Vale. Bueno, me... Te creeréis. Tenemos pendiente un LOL esta semana, eh. Que tú... Que tú lo sepas. Tenemos... Tenemos pendiente... Un LOL esta semana. Bien. Esto... Vale. A mí también estaría bien que me lo preguntaran, eh. Eso siempre es motivante. Qué cojones. Eh, 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 eh. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Eh, eh, eh. No me mates ahora. No me mates ahora cuando los tengo todos activados, eh. Vamos a volar un poquito. Vamos a volar. Vamos a... Vamos a... Calmarnos. Vamos a... Calmarnos. Vale. Queda el último. Vámonos de aquí ya. Volando. Yo vole de él. Vamos a ver. No, no, no. No te preocupes. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver dónde está. No, 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 hermano, no. Vale, ¿está ahí? ¿Eso puede estar ahí? Vale, cañones apagados. Hay una consola en el extremo oeste de la base que me permitirá programar los protocolos IFF de los cañones. Recibido. Vale, ¿ahora dónde voy? No nos dejan, ¿eh? Todo el día mandándonos... Todo el día no mandándonos tareas, tío. Esto es inhumano, tío. Es un no parar. Es un no parar. Y si, te estoy conectando. No te alejes mucho. Están enviando refuerzos. Me parece... Un arma regulera, ¿eh? Porque eso debería de haber reventado... Debería de haber reventado... Tengo... el problema es que no me quiero alejar madre mía que locura que locuroto me van a reventar ¿qué hacemos? ¿nos vamos ya? ¿me cago en la puta? ¿eso es un... no? soy rojas, próspero aeroespacial ha caído en manos enemigas estoy estableciendo una distancia de seguridad antes de activar el control del cañón tenemos a un enemigo ¡ay, mierda! ¿dónde está? vale 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 vale, con otro avión que será este, ¿no? venga, pues nada me toca ahora pilotar me toca ahora hacer de... de repente madre mía eh, lanzamisiles ahí está, ahí está vale, reventada, ¿no? perfecto qué guapo guapísimo vamos a... vamos a la ubicación anterior y vamos a... ¿por qué no vamos a...? ¿por qué no vamos a liarle un poco con lo... vale, vale, vale vale vamos a ver si podemos reventar un poquito más esto si no se nos va mucho de las manos bueno, se nos va de las manos totalmente vale, vamos a bajar, no pasa nada vale aquí, aquí y aquí bajamos aquí y esperamos vale, vamos a bajar todas vale, todas están reventadas hay que hacer el caos vale todo lo que podamos reventar bueno es vale, vamos a terminar de hacer una limpieza una limpieza de aquí de todo lo que podamos reventar vale, eso está reventado también ya no creo que quede nada vale ahí abajo sí vale limpiamos esta zona limpiamos esta zona y lo dejamos ahí no sé si nos va a contar como limpieza como destrucción pero nosotros lo vamos a limpiar y ahí a la izquierda también he limpiado un poco a estos dos a ver si llegamos ya al nivel 6 y caos ahí también vale aquí a ver si no me coge a mí ninguna onda expansiva ¿sabes? pero me hace falta que me va a estar migrando expansiva ahora hola 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 que bueno hasta luego vale ya no tengo ya no tengo nada más de imposible derribar eso a porrazos vale pues nada vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí